Música ¿Sabes una cosa? No sé ni desde cuándo llegaste de repente mi corazón se puso a ganar ¿Sabes una cosa? Te quiero niña hermosa y te entrego en una rosa la vida que me pueda quedar Muy gracias al cielo por haberte conocido, por haberte conocido Muy gracias al cielo y le cuento a las enseñas lo bonito que sentí Lo bonito que sentí cuando te conocí ¡Esa es la felicidad! Música ¿Sabes una cosa? No sé ni desde cuándo llegaste de repente mi corazón se puso a ganar ¿Sabes una cosa? Te quiero, te venero, te adoro y te deseo, cariño ven y deja de amar Muy gracias al cielo por haberte conocido Por haberte conocido, por haberte conocido Muy gracias al cielo y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí Lo bonito que sentí cuando te conocí No sé ni desde cuándo llegaste de repente mi corazón se puso a ganar Alegría, más acá en Medellín donde a todos nos gusta tanto, tanto el mariachi No puede pasar absolutamente nada en la casa porque la primera idea es hay que traer mariachi Claro que sí Y la mejor idea es hay que llevar al mariachi a América Presénteme al mariachi a América señor Bueno, acá tenemos mariachi a América en pleno Todos y cada uno de los que estamos acá Profesionales, especialistas en su instrumento Con la mejor actitud, la mejor ganas de hacer las cosas bien Siempre, siempre una sonrisa Menos ahorita que él estaba con cara En el acordeón entonces, ¿a quién tenemos? A mi nombre es Fito Antonio Y orgulloso de pertenecer al mariachi a América Y ese acordeón en el mariachi suena muy bueno Sí Suena muy bueno Y en Norte ¿Con quién seguimos entonces? José, José Espinoza ¿Y cuál es su instrumento? Vigüela ¿Cuál es? Vigüela ¿Cómo no? La viruela no Seguimos entonces Franco Urtul, guitarrón ¿Guitarrón? Por allá, Saris, ¿me ayudas? Y socio Efraín Silva ¿Cómo estás? Trompeta Ángel Herrera, trompeta también Oye, me oigo que tienen como varios acentos Sí, somos de todos lados del mundo Sí De hecho, Ángel es venezolano Él es chamo Sí, chamo Tenemos José de Cúcuta Fito de Barranquilla Un acordeonero pastoso Sí, como raro De Chilo a Barran Pero el sabor está en la costa ¿Sí o no? El sabor del acordeón Está en la costa Mariachis hay muchos Y los encontramos en el directorio Pero de calidad Hay que mirar a ver Y el cumplimiento Inclusive Desde la pinta Uno sabe Si el mariachis de calidad Definitivamente Pasa mucho No es solamente acá en Medellín Pasa en todas las ciudades de Colombia En todos los países del mundo La gente muchas veces va a preferir precio que calidad A mí me pasa seguido, seguido Más de lo que se puedan imaginar Y más de lo que yo quisiera El show vale tanto Le ofrezco esto Y esto que acaban de escuchar Ay, pero es que hay otro grupo Que me lo deja 50, 60 mil pesos menos Le digo Wow, pero Sacrificando calidad No justifica ahorrar unos pesos Porque en un momento especial Donde usted A su mamá A su pareja Al quien sea Le va a llevar una serenata La idea es que esa persona Le diga gracias por el detalle No Que después uno tenga que decir Ay, discúlpeme Pero es que fue lo más barato Que vi en internet Sí, horrible Entonces es fatal En todos los gremios En la odontología Que es el trabajo más barato Pero le deja a usted los dientes Vuelto nada En la presentación Por ejemplo Ve, grabame una cuña Me dicen a mí Ah, vale tanto Ah, pero es que a mí Otro locutor me lo hacen Hágale con él Entonces la producción No es la misma Pasa en todos los gremios Pero cuando uno quiere calidad Hay que invertir un poquito más Exacto, por supuesto Y tomar en cuenta No solamente es ver El precio Sino es ver lo que ofrece la gente Y cuando digo lo que ofrece Me refiero a música Somos músicos Ofrecemos música Tenemos un error Grave y fatal En el gremio Que hoy estamos representando Nosotros acá Y es que La gente O la grupación Creen que entre más regalen Mejor es ¿Por qué? Porque entonces voy yo Y le hago la serenata En 10 minutos A toda carrera Salimos de eso Como suene Pero le regalo una flores Que le regalo una chocolatina Una botella Un CD Una postal Entonces es un montón de regalitos Sacrificando la presentación musical Un ramillete de flores Que mañana está marchito Para mí No implica un buen ahorro No es algo inteligente Gracias por ver el bien No es algo así Gracias.